y a cocinar mi gente vamos a preparar ahora sí esta bebida increíble es una bebida llena de sabor porque tenemos imagínense jugo de naranja jugo de piña jugo de limón granadina decoración hielo o sea súper refrescante vamos a comenzar siempre es importante que pensemos en la temperatura del vaso en el que vamos a hacer nuestro cóctel vamos a ponerle un hielito un hielito no hielito al vaso lo vamos a mover para que ese vaso se vaya enfriando un poco lo dejamos ahí tranquilito un momento y aquí vamos a preparar nuestra bebida tenemos jugo de piña jugo de naranja súper importante que utilicen la mejor calidad de jugo idealmente que cada uno pueda extraer su jugo naturalmente también tenemos jugo de limón súper fresco agregamos la granadina que viene siendo la parte dulce la parte que aporta una dulzura increíble a la receta revolvemos súper bien se aseguran de revolver este como un ponche citó muy muy interesante y revolvemos todos estos ingredientes los podemos encontrar el machetazo sacamos el hielo de los vasos ya los vasos han ganado algo de temperatura y le ponemos un poco de hielo aquí en base donde estamos preparando la bebida para que se enfríe lo más que podamos vamos a decorar y a darle forma a nuestros vasos ahora primero hielo ahora sí ya el hielo que vamos a utilizar para servir la bebida traten de llenar el vaso con la mayor cantidad de hielo que ustedes puedan eso después lo que les va a permitir a ustedes que una vez que cae el líquido y el hielo baja un poco se nota que va a estar pues bien bien frío vamos a decorar uno con piña y uno con naranja ya que esta bebida tiene ambas vamos a ver este muy por atrás a las dos le vamos a poner paragüitas estos paragüitas me encantan pero a una le vamos a poner piña y a la otra naranja vamos a ver si lo logro ahí está el paragüita un poquito traicionero a veces estos paragüitas vamos a ponerle una piñita allí así vieron que son un poquito problemático esos paragüitas pero ese lo logré dominar y a esta otra vamos a hacer lo mismo pero le vamos a poner una naranja hay que tener paciencia con estos paragüitas poco a poco ahí ya lo logra este quedó mucho más lindo naranjita de la misma manera se logró que dice usted jefa se logró ahí verdad este es el que está así como que chuequito pero ahora dice mi jefa que el problema es no derramar jefa usted no confía en mí que ella confía dice pero que tiene bastante hielo jefa hielo o hielo miren esto es lo que vamos a hacer vio jefa está desconfiando de mí miren ahora esto agua tónica efervescencia al final sepa que no no desconfíes jefa tiene que confiar si no no hay confianza y ahí es que desde que cambiamos de jarras ya más nunca derramamos ustedes se dieron cuenta tuve que ir yo mismo a comprar mi jarra para no derramar pues esa jarra que había comprado mi jefa que va o wow miren esos coctelitos moctelitos y lo más impresionante es que no tienen licor yo quiero tomarme como tres de esos han lleno de sabor el color es súper lindo tropical punch están listos para disfrutar quiero que vean la receta para que ustedes le puedan dar copy taste esta receta cumple con todos los principios de copy taste se ve bien se siente bien y obviamente también va a saber bien explosión tropical así se llama esta bebida para que ustedes le den copy taste la receta en pantalla salud explosión tropical oh wow dulzura acidez es frutal es refrescante todos estos ingredientes los conseguí en el machetazo mi gente oh wow un poquito más increíble increíble yo soy isaac villa verde y un día más he estado con ustedes aquí en copy taste nos vemos súper pronto salsa hola